El Valencia destituye al técnico Albert Celades. En un comunicado, el club ha agradecido a Celades todo su trabajo y dedicación y le desea éxito de cara al futuro. También destaca que alcanzó la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, siete temporadas después. El exjugador Salvador González Voro, que ya se hizo cargo del equipo en otras situaciones, lo dirigirá hasta final de temporada. Tras la destitución de Celades, César Sánchez ha dimitido como director deportivo. Aunque en un primer momento Celades logró mantener la tensión competitiva del equipo, desde que arrancó 2020 la trayectoria fue claramente descendente e incluyó la sonora eliminación ante el Atalanta en los octavos de final de la Champions. Rastralado por su fragilidad defensiva, el club solo ha sumado cuatro puntos de los 15 a los que aspiraba tras la reanudación de la Liga después del parón por el coronavirus. Otro que necesita sumar es el Barcelona, que recibe al Atlético de Madrid. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.